Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en la conferencia de prensa de la novela Perdóname que ya empieza este miércoles 27 y no podía faltar la espectacular Alexandra Graña, mi reina, ahí está, reje tú siempre, felicidades Muchas gracias, muchas gracias Ahora la novela, perdóname, coméntanos más Bueno, la novela está muy muy buena, yo sé que muchos la van a ver por diferentes motivos seguramente pero yo estoy segura que una vez que veas el primer capítulo de la novela te vas a enganchar hasta el final porque la verdad es que está muy buena, muy buena Así es, comenta acerca de tu personaje Mi personaje es Cristina, es la mejor amiga de Lara Ferradas, que es el personaje que es Erika Es una chica que entra a trabajar en la naviera de Alberto y de Victoria, muy joven y finalmente termina involucrándose mucho con la familia de los Ferradas que es la familia de Erika, de Roberto y tú sello y bueno, y ya poco a poco vas a ir descubriendo a Cristina no te voy a decir más para que veas la novela y te sorprendas Así es, ¿qué tal las grabaciones? Increíbles, increíble, imagínate, puedes grabar con Erika Las 24-7 ¿Qué? Las 24-7 Sí, no, con Erika es demasiado divertido y aparte grabo con Javier Valés, que también es súper divertido grabar con él que grabo todo el tiempo con Javier, con Erika, con Fernando Niño que por ella seguramente lo van a haber entrevistado que es un actor argentino muy, muy bueno seguramente voy a grabar con mis sobrinos también entonces, nada, pues feliz Y cuando, esta novela, pues, bueno, esta novela ya estaba programada hace un año y cuando te dijeron, ahora sí lo lanzamos, Alessandra ¿Qué te vino a la mente? Bueno, la novela está programada hace un año pero, digamos que el casting se ha armado hace dos meses, ¿no? Recién Yo sabía que estaban haciendo esta novela pero no sabía que iba a estar, ¿no? Y finalmente, pues, o sea, este personaje como lo escribe Erika lo escribe Aldo, ¿no? Ya me conoce un poco entonces, este, yo siento que es un personaje que me va bastante bien Pero claro, finalmente la decisión final tiene Michelle Alexander, ¿no? Entonces, felizmente pasé, pasé el casting Entonces, el público, ¿por qué tiene que ver Perdóname? Porque es una novela muy, pero muy buena es, este, es una novela que tiene toques de suspenso, toques de acción tiene mucha comedia porque el elenco está maravilloso entonces, sí, es una novela que, yo, como te digo la vez en el primer capítulo te enganchas hasta el final o sea, yo con los guiones, este, pero así no puedo parar Me he dado cuenta en tus historias así que, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV Mis amigos de Premium Perú TV, por favor, tienen que ver esta novela les va a encantar En serio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.